Hoy te vuelvo a besar escondidas, nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo, desde aquel nuestro último encuentro Como el aire te toca tu pelo, como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegara a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura de despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró Como el aire te toca tu pelo, como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegara a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura de despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré, mira quien te acalme tus deseos de amar, ese soy yo Siempre, como la lluvia, que moja tu pelo Siempre seré, pero que siempre, siempre, seré tu consuelo Siempre, y por las noches si no estás conmigo, yo veré su pelo Siempre seré, tú para mí, yo para ti, por siempre en la vida Siempre, yo soy el hombre, que no te olvida Siempre seré, que tú serás para mí, yo seré para ti Siempre, yo no te puedo borrar de mi mente, pues te tengo presente Siempre seré, soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre, el que te quiere, el que te mima, el que te ama soy yo Siempre seré, tú me perdonas como siempre cuando no te doy amor Siempre, soy el que te da y te da, te da, te da, te da calor Siempre, no estás aquí Siempre, que estoy aquí Siempre Siempre, siempre, no estás aquí Siempre, hasta la muerte, siempre, te quiero mucho, siempre, y tú lo sabes, siempre, yo soy la lluvia, siempre, yo soy el viento, siempre, que te acaricia, siempre, siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te calme Tus deseos de amar Pero nunca llegara a imaginar Lo profundo De tu alma, de tu corazón Siempre seré La ternura De despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Que te enamoró Como el aire que toca tu piel Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te calme Tus deseos de amar Pero nunca llegara a imaginar Lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré La ternura De despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Que te enamoró Siempre seré Mira quien te gana Tus deseos de amar Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero que siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches Si no estás conmigo Yo me despero Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Siempre Siempre seré Que tú serás para mí Yo seré para ti Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma Y de tu corazón Siempre El que te quiere El que te mima El que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre Cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da Y te da Te da Te da Te da calor Siempre Siempre No estás aquí Siempre Yo estoy aquí Siempre 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 Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre Que te acaricia Siempre 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 kt aktiv Siempre Siempre S 旨 Sverige ز Siempre Hace la muerte una noche y me abrazaba la vida Jurándome en un suspiro que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir, he tenido que aprenderlo Ya no me enfriago de vinos, ahora me enfriago de besos Donde se tuve en el pared que la vida me había puesto La luz roja me apuraba y el destino estaba presto He chocado pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero encantarme con la vida Me he estrellado pero ahora, como nunca He vuelto a la vida, pues mi gente me añora Yo me detuve en el pared que la vida me había puesto La luz roja me apuraba y el destino estaba presto He chocado pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales He chocado con la vida tantas veces Yo me preguntaba pues no me acordaba Si aquella noche yo me detuve en el pared He chocado con la vida tantas veces A mí la que le doy gracias a Dios Lo que pasó, pasó Uno nunca sabe He chocado con la vida tantas veces Pero yo tengo por qué vivir He tenido, he tenido que aprenderlo He chocado con la vida tantas veces He chocado con la vida tantas veces Y me he sepultado He chocado con la vida tantas veces Mi familia se preguntaba Bendito, ¿quién tuvo la culpa? He chocado con la vida tantas veces He chocado con la vida tantas veces He chocado con la vida tantas veces Que ya venga, que ya venga Tiro그�bada Que ya venga Tirogrgua Que ya venga lo tranquilo He chocado con la vida tantas veces Tirogrúa, que ya ven de los paramédicos Se mueren, se mueren Se mueren, se mueren Señora de madrugada, qué buen empleo Cobró por usar mi almohada y fue un recreo Señora de madrugada, qué gran estafa Mordí muy bien su carnal, ay, qué bien trabajar Señora de madrugada, sin dueño alguno En su carrera ganada, no fío oportuno Señora de madrugada, qué desperdicio En vez de ser bien amada, ama su oficio Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y su cara la decora, siendo bonita Señora de madrugada, qué tonto he sido Es que se ha cambiado de nada, se reúne su marido Señora de madrugada, no se preocupe No fue tan mal amada, siempre lo supe Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de madrugada, no se preocupe No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, frente a la gente Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora, si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, frente a la gente Ay, que con su traje apretado Mírala, mírala, cómo camina de frente Sigue siendo señora, frente a la gente Ella nunca está pendiente No le hace caso, no le hace caso a lo que diga la gente Sigue siendo señora, frente a la gente Porque ella tiene que trabajar Y tiene que luchar así Para poder mantenerse Ábrele el paso Una más Sigue siendo señora, frente a la gente De noche, de día, de madrugada Con su carita pintada Sigue siendo señora, frente a la gente Qué gran estafa Por ti muy bien su carnal da Qué bien traba ¡Rico! ¡R-R-R-R-R-R-Rico! Señora de madrugada Siempre fiel a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Sin tu entorno Señora de madrugada Ay, pero que bien trabaja Señora de madrugada En vez de ser bien amada Señora de madrugada Ama su oficio Señora de madrugada Con sacrificio Señora de madrugada Frente a la gente Señora de madrugada Y sigue siendo señora Coge pa' tu casa Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya no somos quizás Ni la sombra De lo que fuimos ayer Como es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una bestia me Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Te miro a los ojos Yo me estremezco No he podido olvidar Los momentos Los momentos que junto a ti viví Como pasa el tiempo Como es la vida De encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mí Si, hoy Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar De tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar Tus sentimientos Si, dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Sin tu amor Dime si, dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime Es que no puedes arrancar De tu corazón Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime Al igual que yo Que no he podido engañar A mis sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime Es porque yo Yo no he podido ser feliz Sin tu amor Te sientes bien Eres feliz Quieres saber Dime si eres feliz, ay dime Eso yo lo sé mi vida Dime si eres feliz, ay dime Ay como hemos cambiado Dime si eres feliz, ay dime Es que no somos ni las otras Dime si eres feliz, ay dime De lo que fuimos ayer Dime si eres feliz, ay dime Así es la vida Dime si eres feliz, ay dime Como pasa el tiempo Dime si eres feliz, ay dime Como es la vida Dime si eres feliz, ay dime Dime si eres feliz Dime si eres feliz, ay dime Comence with me So kiss me under the misty toe Pour out the wine, let's toast and pray for December snow I know there's been pain this year but it's time to let it go They say you never know But for now, Merry Christmas We'll dance in the kitchen while I'm the glow We both know love, but this love we got is the best of all I wish you could see through my eyes then you would know My God, you look beautiful right now, Merry Christmas The fire's raging on and we all sing along to the songs Just having so much fun While we're here, can't we all spare a thought for the ones who have gone Merry Christmas, everyone So just keep kissing me under the misty toe Pour out the wine, let's toast and pray for December snow I know there's been pain this year but it's time to let it go They say you never know But for now, Merry Christmas We'll dance in the kitchen while I'm the glow We both know love, but this love we got is the best of all I wish you could see through my eyes then you would know My God, you look beautiful right now, Merry Christmas I feel it when it comes Every year's happiness, carry on Filled up with so much love All our families and friends are together where we all belong Merry Christmas, everyone ¡Suscríbete al canal! 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 Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón todos los recuerdos Si has podido engañar tus sentimientos Si, dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz sin tu amor Dime si eres feliz, dime si eres feliz, ay dime Si has podido olvidar, olvidar todo mi amor Dime si eres feliz, dime si eres feliz, ay dime Es que no puedes arrancarme de tu corazón Dime si eres feliz, dime si eres feliz, ay dime Al igual que yo que no he podido engañar a mis sentimientos Dime si eres feliz, dime si eres feliz, ay dime Es porque yo, yo no he podido ser feliz sin tu amor Te siento bien, eres feliz, ay dime Dime si eres feliz, ay dime Dime si eres feliz, ay dime Dime si eres feliz, ay dime Ay como hemos cambiado Dime si eres feliz, ay dime Es que no somos ni la sombra Dime si eres feliz, ay dime De lo que fuimos ayer Dime si eres feliz, ay dime Así es la vida Dime si eres feliz, ay dime Como pasa el tiempo, como hemos cambiado Dime si eres feliz, ay dime Como es la vida Dime si eres feliz, ay dime Dime si eres feliz ¡Gracias por ver!